Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la parte número 30 de nuestra sede de Terraria. Como siempre, ¿por qué no empezamos con las cosas que he hecho fuera de pantalla? Esta vez creo que las únicas cosas que hice fue enfrentarme varias veces a la Emperatriz de la Luz. Me enfrenté todas las veces durante la noche para practicar, como les había dicho, la segunda fase, que es lo que me faltaba practicar un poquito. De hecho, la logré matar ya tres veces, por lo cual ya me siento un poco más cómodo enfrentándome a ella y creo que podríamos, incluso en este episodio, digo, creo, me podríamos derrotar por fin durante el día. También estuve viendo varias guías de cómo enfrentarme, de sus movimientos, para que simplemente ver otras maneras, ya que de esa manera puedo entender más a la Emperatriz de la Luz. Pero sí, creo que ahora ya me enfrenté varias veces a ella de noche y de hecho solo me dio como dos veces, un par de veces daño, entonces creo que soy un poco más cómodo ahora contra la Emperatriz de la Luz. Yo creo que, si en este episodio no, yo creo que muy pronto nos enfrentamos o la logramos derrotar, más bien dicho. También estuve haciendo un par de veces la invasión de hielo o, ¿cómo se dice? La luna de escarcha o la luna de hielo. Y de hecho conseguí un objeto porque en todas esas guías que vi siempre estaban usando el bastón de la ventisca, que de hecho hace sentido, ¿no? Porque se supone que la Emperatriz de la Luz se debe derrotar después de matar a plantera. Y yo tengo el tifón de cuchillas, que es un arma del duque, que ese se supone que es después del golem. Por lo cual yo creo que cambiaré al bastón de la ventisca. Por dos razones. Por eso, para que ustedes sepan que estoy usando solo el gear que se puede conseguir en su etapa. Obviamente estaré usando lo que nos permite volar infinitamente porque eso lo podemos conseguir si la matamos de noche y después nos podemos enfrentar a ella de día. Entonces eso no creo que sea un problema. Y de hecho, creo que no, este tiene mucho más daño concentrado. Por lo cual, aunque este esté dirigido, si logramos darle bien con el bastón de la ventisca, según yo tiene mucho más daño. Entonces por eso también voy a cambiar a esta arma. Porque hace mucho más daño que la que tengo. Y es algo bastante importante ahorita contra la emperatriz. Creo que el maestro es bueno, ¿no? Creo que me quedaré con el maestro. Tiene muy buen daño. Según yo, el mejor es mítico, ¿no? Se me olvidó reforjarlo. Y de hecho, no tengo mucho dinero. Apenas me di cuenta. All right. Oh, no. No importa. Ahorita podemos... Estoy seguro que puedo vender unas cuantas cosas. Ah, de ahí bastantes lingotes. Ok. Ese contrar dinero. De hecho, no he estado en mis granjas. Por eso ya se me ha estado acabando el dinero. Entonces yo creo que muy pronto voy a tener que irme a mis granjas. Recolectar un poquito de dinero. Porque ya no tengo mis ahorros. Estoy viendo qué cosas tengo bastante. De hecho, este ámbar. Y sepa que quiero tanto. Entonces me guardaré 15. El ámbar es caro. Así que podemos vender eso. También estoy seguro que por aquí tengo unas cuantas armas repetidas. Dios mío. Mira, ve. Ah, tal esta. Ah, pero sí. Creo que no conseguí nada nuevo de la invasión de hielo. Nada más fue realmente este. El bastón de la... De la ventisca. Y creo que un par de extra cositas. Consigí las alas que también son bastante buenas. Por si no tienen alguna otra. Es bastante buena. 52, 74 de oro. Pero quiero ver cuánto nos da si están de hecho felices. Porque según yo él está feliz, ¿no? Sí, parece que sí. Ok, sí. Es un poquito extraordinario. Así que, ¿por qué no? Y conseguimos... Ah, mira. Es cierto. Conseguí la... Como si dices la mascota. Ah, también conseguí obviamente el trofeo. Aunque creo que ya lo teníamos, ¿no? Sí, ya lo tenemos. Me olvido completamente. Ah, pero creo que no teníamos el trofeo normal. Así que podemos colocar justo ahí. Estas alas. Yo creo que por aquí. Ok, conseguí... Casi dos de platino. Así que creo que con eso vamos a estar... Vamos a poder dar como unas cuantas... Reforjas o reciclados. Ah, yo creo que si nos vuelve a salir maestro. Me quedo con eso. Porque... Piados. Ok, nos quedaremos con piados. Nos quedaremos con piados. Perfecto. Vamos a ir preparándonos. ¿Qué es lo que necesito? Estaba usando pociones de maná débiles. Porque no quería gastar mis buenas pociones. Porque no tengo muchas. Ah, pero esta... También tengo, como se dan cuenta, bastantes... Ya bastantes armaduras. Lo cual de por sí las iba a tener que usar. Porque estas son las mejores armaduras que podemos conseguir para cada clase. Ah, ahí está. También este cofre ya está tan lleno. Y de hecho... No, es cierto. No necesitamos estas. El problema es que ya se va a hacer de noche. Así que tal vez nos podemos ir a dormir en lo que me voy organizando. Les voy explicando. Porque me quiero enfrentar, obviamente, en este episodio a la Emperatriz de la Luz. Me enfrentaré, yo creo que unas dos o tres veces si es que no la logro matar. Tres, cuatro veces por ahí. Así no podemos seguir con nuestra serie, obviamente. Y iremos contra el cultista en este episodio seguro. Para invocar el evento de Pilares Celestiales. Porque sí, creo que ya habíamos abarcado todo lo que... Todos los eventos. Básicamente casi todo. De hecho intenté... Como dije, hice el evento de la Luna de Skarcha. Pero sorprendentemente no llegué a la... A la oleada 15. Entonces yo creo que necesito tal vez unas cuantas mejorcitas para estar seguros de conseguir. Y si se pregunta por qué quiero llegar a la oleada 15. Es porque una vez que derrotamos la Luna de Skarcha o llegamos a la oleada 15. El siguiente día contará como si estuviéramos en Navidad. Por lo cual podemos conseguir lo que nos falta de nuestro bestiario. Que son como muy, muy poquitas cosas si se dan cuenta. Aquí ya conseguí el conejo de Halloween. Porque como saben ya logré llegar a la oleada 15 en la luna de Calabaza. Aquí el conejo 36 que nos falta es el de Navidad. Y creo que era lo que más me faltaba. Ah, sí. Me faltan aquí varios NPCs. Que uno de ellos es Santa Claus. Y los otros de hecho... Au, que me hizo daño. Estaba durmiendo en paz. Los otros... De hecho podemos hacer eso. ¿Dónde está? Ah, no. Esta es la torre. No. ¿Dónde estamos? Ah, ¿dónde está? Estoy buscándola solo, Gis. Creo que tal vez se murió. Ah, no. Está aquí. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? A ella no le gusta estar aquí. Y según yo, ella nos puede vender... Mascotas. Solo que nunca lo he... Lo he checado. Nos vende muchas cosas. De hecho debería de ver qué son las cosas que nos pueden vender. Según yo vende bonitas decoraciones. Como... Este árbol lo podemos colocar donde queramos. Ah... Ahí. No, perdón. ¿Qué? Ok. Si no, como ven... No estoy seguro. Creo que aquí... Aquí hay tres cosas. Que es como la licencia de un gato. Just to let a... Ok, sí. La licencia de un perro. Y la licencia de un conejo. Para ya tener... Básicamente lo que dice... Nos deja tener un gato. O que pueda... Aparecer un gato en nuestro pueblo. Si lo activo... De licencia... Y que la licencia se transportó al servicio de... De gatos. Este supongo que es el de perros. Y este es el de... Conejos. Y... ¿Dónde están mis mascotas? Como se dan cuenta no estoy muy seguro. ¿Habrá algo más que deba...? No, ya. Ya lo reclamé así que no. Tiene varias cosas. Que de hecho después las podemos ir comprando. Ahorita como no tengo mucho dinero. Preferiré a guardarme lo que conseguí. El poco dinero que tengo. Ahí está. También creé el emblema del destructor. Ah, para tener extra daño como daño mágico. Ah, podríamos usar el emblema de vengador. Y sería exactamente lo mismo. De hecho, ni sé por qué. Ahora quiero un emblema de vengador. Lo que me preocupa es de que no tengo emblemas extra. O sea, en cuenta tengo un emblema de cada uno. Y no me gustaría perder uno de esos emblemas. Según yo no tengo un guía para matarlo. Y conseguir el emblema extra. Y conseguir el emblema de vengador. Ah, pero yo creo que tendré esto. Hasta cierto punto, de hecho. Me gustaría tener el emblema de vengador. Para cambiarlo por mis botas. Porque durante mi pelea. Siempre estuve volando. Durante todas mis peleas. Casi nunca usé las botas. Aunque lo que me gustan las botas. Es que nos dan 8% de movilidad. Lo cual es bastante bueno, de hecho. Dejamos que la noche pase. Para que así nos podamos enfrentar un par de veces durante este día. A la emperatriz de la luz. También solo porque vi a alguien que preguntó. De por qué uso mis bandanas. Es porque básicamente mi pelo ya está bastante largo. Y no quiero que esté en mi cara. De esta manera lo puedo mantener justo. Lo puedo tener largo. Y no me va a molestar en la cara. Porque les juro que ya me estaba molestando. Siempre tenerlo en la cara. Y que me bloqueara con la visión. Se sentía incómodo. E incluso a veces me picaba un poquito el ojo. Por eso es que uso las bandanas. Solo por si se preguntaban. Ya que tengo que hacer un poquito de tiempo. En lo que se hacedía. Pero sí, vamos de una vez a prepararnos. Porque estoy seguro que no tengo todas las pociones que necesito. Tal vez porque guardé varias. Ajá. Necesito la de crítico. La de daño. Y de hecho necesito crear más pociones de regeneración. Justo acá. Perfecto. Vamos a crear las 29. Y también de hecho investigué un poquito la suerte. Y de hecho tener suerte. Aunque esta es la peor de suerte que podemos conseguir. Te incrementa el daño. Entonces voy a usar esto para tener un poco. Un poquito mi daño incrementado. Gracias a esa poción. Incrementa este el daño. Básicamente. Fue lo que investigué. Lo único que me falta. Que quiero hacer. Reciclar. Es el emblema del destructor. Ver si nos sale algo con daño. Incluso esta manate lo acepto. 3%. Perfecto. Eso. Eso es justo lo que quería. Ahí está. Ahí está. Aunque lo único que creo que tengo. Que es pos. ¿Cómo se dice? Posplantera. Serían las alas de Betsy. Porque obviamente. En la fase 3. Solo se puede una vez que matas al golem. Pero como es de las primeras veces. Tal vez en un futuro. Si me intenté enfrentar con unas alas. Que no sean a posplantera. Pero por ahorita. Como es de mis primeras veces. La verdad. Si necesito. Necesito esa extra movilidad. Cada vez que me vaya acostumbrando. Más al movimiento. Me va a preocupar menos. Pero por ahorita. La verdad. Es de que. Tampoco soy tan. Tan bueno contra ella. Como habíamos recordado. La primera fase. Ya la tenía casi. Dominada. Tenemos todo. Bueno. Estos son mis accesorios. Solo para que sepan. Me gustaría cambiar este. Por el de venganza. Pero. De aquí. Y los que más les recomiendo. Fuera de todo. Es tener. El equipo ninja. Y ya realmente. También podríamos cambiar este. Por el escudo. Por el cerebro de Cthulhu. De su objeto. Pero siento que. Eso es un poquito hacer trampa. Si logramos evadir. Gracias al equipo ninja. Está bien. Esto es que. Nos dio una segunda oportunidad. Pero si. También podría usar. De hecho. La armadura sagrada. Para tener su bonificación. Donde si nos pega. Completamente evadimos el ataque. Pero creo que para esta ocasión. Si quiero realmente. No sufrir en un solo golpe. Pero así. Sin nada más que decir. Nos tomamos nuestra opción. Y. Aquí vamos. La primera fase. Como se acuerdan. Ya la tenemos bastante bien dominada. Lo único que hacemos. Es nos vamos hacia la izquierda. Tengo que acostumbrarme a usar. Esta arma un poquito. No se los voy a negar. Porque. Es un poco distinto. A tenerla teledirigida. Pero ahí va. Se dan cuenta. Le hacemos bastante daño. De hecho. Que aquí se enojó. Uy. Casi me pega. Pero si. Según yo. La primera fase. Ya. Ya me la sé bastante bien. Es muy difícil que. Me pegue. Incluso ese ataque. Que antes se me complicaba. Ahora ya es bastante sencillo. De hecho investigué. Que la mejor forma para evitarlo. Es solo dando. Vueltas. Haciendo un círculo grande. Y ya. Lo crean o no. Es así de simple. Para esquivarlo. Entonces ahorita. Se los quiero mostrar una vez más. Para que vean. Ahorita nos va a lanzar la estrella. De ahí. Seguido los proyectiles. Ahora quiero pasar. A su segunda fase. Para que puedan ver. Subimos. Evadimos eso. Y va a usar este ataque. Solo damos un círculo. Y ya. La logramos evadir. Ahí con cuidado. Pero sí. O está un medio círculo. Ni siquiera un círculo completo. No llegamos al círculo completo. Perfecto. Ya va a entrar a su segunda forma. Que lo mejor aquí es como. Nada más. Uy. Ahí me equivoqué. Uf. Ok. Ok. Con cuidado. Esta parte me molesta bastante. Ok. Ahí vamos. Ahí vamos. No sé quiénes se murieron. Aquí va a ser un poco difícil explicarles. Cómo estoy intentando derrotarla. Porque la verdad. Ni yo estoy muy seguro. Bueno. Por ahí no puedo ir. Tengo que dar aquí. Uf. La vuelta. Sí. Perfecto. Ok. Vamos bien. De hecho no creí que nos iba a ir tan bien en nuestro primer intento. Estuve muy cerca. Ahí en la última parte. Me confundí un poquito. La segunda fase es un poco más complicada. Pero básicamente es un poco similar a la primera fase. Estuvimos bastante cerca. Y si se sienten en cuenta. Esta arma hizo bastante. Bastante daño. De hecho. Creo que incluso más que la anterior. Dios. Estuvimos muy muy cerca. Eso me alegra. Porque es la vez que más cerca he estado sin sufrir un golpe. Incluso durante la noche. De vez en cuando sufría golpes. Pero sí. La primera fase es un poco más complicada. Siempre sé que empieza con el ataque de las múltiples espadas. Ahí. La mejor cosa que puedes hacer. Es acercarte justo a. Es que es como el ángulo que crea. Es que es difícil. Ahorita se los puedo explicar. Una vez que entremos a la segunda fase. Vamos a tomar nuestras pociones. Pero sí. Aquí la primera fase. Van hacia un lado. Cuando llegan los proyectiles. Simplemente suben. Y pueden evadir esos dos ataques sencillos. Este. Literalmente nada más se pueden alejar y evadirlo. La verdad no se tienen que preocupar. Aquí creo que hace otra carga. Después invoca sus estrellas. Y aquí lo mejor que pueden hacer es alejarse. Simplemente aléjense de eso. Es como con el duque. Simplemente aléjense de sus tornados. Y ignórelos absolutamente. Aquí solo das como un círculo grande. Y lo puedes evadir. No sé. Les juro que si lo hacen. Va a ser más fácil entenderlo. Pero sí. Solo das un círculo. Y lo logras evadir. Aquí. Simplemente nos alejamos. Y de hecho aquí es bastante buen momento para hacerle daño gratis. Pero sí. No sé si entiendan. Es que es bastante simple. La primera fase. Aquí nada más subimos. Evadimos esos dos ataques. Así. Y después de aquí. Este. Que das así como un círculo. Medio círculo ya. De hecho ahí casi me da una. Pero realmente. Es bastante. Bastante simple. Una vez que entiendes esos ataques. Se vuelve más. Mucho más simple. Aquí incluso pueden ir hasta abajo. Ok. Aquí. Es lo de las espadas. Y se van justo. Justo a ese bordecito de ahí. No sé si lo. Uy. Uy. Ahí no. Aquí solo corran. Y luego suban un poquito. Justo cuando puedan. Aquí solo dan otro medio círculo. Y logran evadir todo. Tengo que aquí como que. Irme para abajo. Este es uno de los que más se me complica. Uy no. Ahí está. Como se dice. No. Ahí me bloqueó mi arena. También sería bueno. Completamente deshacerse de todos los estorbos que puedan. Porque si los ayudarían. Algo que de hecho encontré que. Como se dice. De una manera bastante sencilla de matarla. Pero. Creo que no podría usar esta arma. Tendría que usar este. Que si no lo logro matar en este. En su último intento se los puedo mostrar. Porque lo intenté. Pero si usamos. Ya que estamos en modo maestro. Si usamos este barco. Ya que vamos demasiado rápido con esto. Nada más vas de un lado al otro con el barco. Y les juro que puedes impedir. Casi. Casi todos sus ataques. Muy muy simple. Bueno aquí vamos una vez más. De hecho se me ha olvidado. Ponerme esa bonificación. Ok. Ahora sí. De hecho voy a. Incluso usar mi vara de la discordia. En caso de emergencia. Ahí está. Tal vez en esta no voy a hablar tanto chicos. Porque. En esta tal vez si me gustaría derrotarla. Y es un poco difícil hablar. Y. Intentar. Pensar todos los ataques que tiene. Y acordarme de lo que hace. Así que tal vez en la segunda fase. Me voy a. Mantenir un poquito más. Con más silencio. Porque si quiero ya derrotarla. Creo que ya puedo derrotarla. La verdad siento que. Esa primera vez estuvimos muy cerca. Y la verdad la otra vez. Esta última vez. Nada más nos morimos. Por el pequeño error de. De la arena. Au. Ah. Eso no fue ella. Son los enemigos de aquí. Ok. También hay que matar a ellos. Porque. Incluso ellos nos pueden llegar a. A costar la vida. Ahí vamos. Ya va a entrar en su segunda fase. Ok. Entonces aquí. Solo me gusta moverme. Uy. No. Ahí me equivoqué un poquito. Pero ya todo bien. No pasa nada. Aquí para arriba. Ok. No. Ahí me equivoqué horriblemente. No. Ahí me equivoqué. Estoy muy muy mal. Como que me desconcentré bastante. Ok. Una vez más. Antes de que se nos acabe el día. Yo creo que. Siete minutos es suficiente para matarla. Ah. Este. Este ataque es de los más simples de evadir en su segunda forma. Pero por alguna razón. Ah. Mira. El perro llegó. Ah. Ok. Ahorita vamos a ver a nuestro perro. Después de nuestra victoria chicos. Ok. Vamos a intentarlo una vez más. Si no. Seguimos con el episodio. Pociones. Casi se me olvida. Ok. También tengo que aprender a darle. Con este báculo. Porque. Es bastante importante. Siento que el daño. Porque de esa manera. En esta pelea. Creo que es bastante importante. Reducir la cantidad. Que dura. La pelea. Siento que es bastante bueno. Tomar eso en cuenta. Y. Intentar acabarlo lo antes posible. A menos de que quieras practicar. Si ese es el caso. Siéntense libre de. Siéntense libres de practicar. Ahí está. Pero si. Las alas de bits si me gustan bastante. Porque puedo. Ganar una gran velocidad. Y moverme bastante libre. Por eso es que las prefiero bastante. A las del duque. Ya que tenemos el accesorio. Que nos permite volar infinitamente. Buenísimo. Dios. Ahí está mi mapa. No puedo ver bien. Vamos a hacerle una buena cantidad de daño. Ahí está quieta. Ok. Ya entré en su segunda forma. Así que lo mejor que pueden hacer es. Bajar. Bajamos. Bien. Bien. Ahí está. Aquí tengo que ir para arriba. Ok. Con cuidado. Aquí. Este es el que me mató. Pero fue simplemente por. Esta es de las más difíciles de evadir. Ahí está. Ok. Creo que lo logré. Casi me pega. No. Aquí están sus estrellas. No. Esto no me gusta en lo absoluto. No. No. Me tengo que teletransportar. Lo siento por usar la vara de la discordia. Pero. Oh no. Ese. Ese ataque también es bastante difícil. La segunda vez que lanza los proyectiles. De hecho son más rápidos que la segunda vez. En su segunda forma. La primera vez que lanza son un poco lentos. Y la tercera vez son muy muy rápidos. Esos todavía no estoy muy seguro de cómo evadirlos. Pero estuvimos. Con nada. No. Necesito enfrentarme una vez más. Les juro que. Ya necesitamos acabar. Ok. 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 Si no. Esta segunda fase es lo que. Lo que más se me complica. Ese. Ese punto en donde lanza. Segunda. Por segunda vez. Los. Miles de proyectiles. Es donde me confundo bastante. Y todavía no estoy seguro de cómo evadirlo. La única forma que he encontrado para evadirlo. Eficientemente. Es con el barco. Que tal vez tenga que recurrir al barco. Porque. Ya. Ya ha sido suficiente. Ya necesito. Pero. Según yo todavía tengo tiempo para. Para matarla. Uy. Casi me. Casi me mato ahí. Siempre me gusta recargar un poco mi maná. Y usarla. Lo más eficiente que pueda. Ahí está. Y nada más para abajo. Podemos eso. De hecho. Creo que me voy un poquito más a la derecha. Porque aquí a la izquierda. Hay como. Hay como. Muchas cosas que me bloquean. De hecho. Me voy más hacia la derecha. Aunque bueno. Hay unas cuantas islas. Que no me gustaría. Aunque aquí nos agarra un poco. En su habilidad. Pero está bien. Espérate. Ya me estoy confundiendo. Ok. Ok. Segunda fase. Ya me estaba confundiendo. Siempre me manda a la izquierda. Este. No sé por qué. Ok. Sí. Esta es la. La primera vez que lanza sus proyectiles. Solo un poco más rápidos. Pero todavía los puedo evadir. Relativamente sencillo. Uy. Ahí había una espada. Un poco peligrosa. Ah no. Entonces la siguiente vez. Es cierto. Oh no. Esa era. Es la tercera vez. En su segunda fase. La segunda. Es esa. En donde lanza los proyectiles. Y usa su ataque de. De flores. Ya no sé si tenga tiempo. Para. Para matarla. Así que. Supongo que seguiremos. Intentaremos otra vez. Mañana. Creo que como se dieron cuenta. Ah. Subimos tan cerca. Pero sí ya. Creo que ya solo me quedo en invocación. Pero como les dije. Ah. De hecho. Ok. Vamos a usar mi última invocación. Puedo usar este objeto. Para acelerar el día. Y. Ah mira. Aquí está nuestro perrito. Ah. Y ya lo podemos acariciar. Ay míralo. Qué bonito. Qué padre. Hasta mueve la colita. Qué padre. Qué padre. Eso me gusta bastante. Me pregunto que. Según. Pueden aparecer como muchos. Distintos. Como muchos perros. Distintos. De razas distintas. Con hombres distintos. Y gatos. Y conejos. Yo me quedaré con Oliver. Y lo protegeré. Me pregunto qué gato conseguiremos. Creí que tú podías elegir. Pero al parecer no. O tal vez sí haya una manera de elegir. Pero. Nos quedaríamos con Oliver. Vamos. Esta es la última invocación que tengo. Así que. Se pueden conseguir más. Eso sí. Tampoco es tan. Un problema. Se consiguen bastante fácil. Pero bastante fácil. De hecho. Ok. Pero. Solo me necesito concentrar. Tal vez si solo. No hablara. Y me concentrara completamente. Creo que sí lo podría hacer. Así que. En la segunda fase. Intentar. Es que. Es que les quiero contar lo que. Lo que pasa. Supongo que sí me necesito concentrar. A ver. Se siente raro concentrarme. En un video. De hecho. Porque cuando estoy jugando solo. Sí. Literalmente. Sí. Pongo toda mi concentración. Porque no me preocupa. Pero ahorita. Ok. Aquí es donde le podemos hacer bastante daño. Y justo avanzar. Para la segunda fase. Bien. Bien. Ok. Aquí. ¿Qué vas a querer hacer? Ahí está. Ok. Sí. Si logramos llegar. Ah. ¿Cómo se dice? No. Hay una arpía. Ok. Vámonos para la izquierda. No. Es cierto. ¿Qué es esto? Uh. Creo que nuestro equipo ninja nos salvó ahí la vida. También tendré que recurrir a. A nuestra bala de la discordia. Sí. Estos son súper rápidos. Estos son súper rápidos. Ok. Solo ataca. Se me olvida atacar cuando estoy muy nervioso. Uh. Eso estuvo cerca. Es este ataque de acá. Por favor. Solo muérete. Solo muérete. Solo muérete. Oh. Lo logramos. Ok. No. Sé que lo vieron. Yo lo vi. El equipo de maestro ninja nos dio una segunda oportunidad. Así que. Gracias. Si no hubiéramos muerto. Pero. Uh. Bueno. ¿Saben qué? Como había dicho. Si nos daba la oportunidad del equipo de maestro ninja. Está bien. Nos dio una segunda oportunidad. Ah. Sí. La vamos a matar sin que nos haga daño. Eso sí chicos. No se preocupen. Pero miren. Ya. Ya la matamos. Y ahí podemos ver. La arma de invocador. La terra prisma. Dios mío. La tenemos al fin. Al fin. Al fin la tenemos chicos. Pero obviamente. Obviamente. Vamos a agarrar nuestra armadura de invocador. Si la. Si la tengo. Ah no. Todavía no la he creado ¿verdad? Creo que no. Vamos a crear nuestra armadura de invocador. Que sería. ¿Dónde está? Espérate. ¿Dónde está? Sí. Aquí está. Nuestra armadura. Madera tétrica. Ah. No la sirvió. Ah. Está. Está hasta acá arriba. Ok. Perfecto. Ah. La basura ahorita. Ahí está. Tenemos nuestra armadura de invocador. Lista para probarla. Que la verdad. Se ve muy. 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 Pero muy padre. Vamos obviamente a cambiar estos accesorios. Porque somos invocadores ahora. Perfecto. Ah. ¿Tengo algún otro objeto de invocador principal? No. Parece que no. Me falta una poción de invocador. Eso sí. Ah. Creo que usaré. Ah. Bueno. Puedo usar el emblema. Usaré este emblema. Porque tiene bastante daño. Y el nuestro solo tiene. Sería un poquito de extra daño. Ahí está. Nuestra mesa. Oh Dios. Necesito reforjarla. Obviamente. Necesitamos. Necesitamos reforjarla. Uy. Casi la vendo ahí. Es la primera vez que la logro derrotar. Celeste. De hecho es bastante bueno. Pero no es ideal. Pero no tengo dinero. Ah. De hecho tal vez podría hacer esto. Espérense. Tal vez podría abrir. Porque no he abierto estas. Me dio otra arma que nos faltaba. Ok. A ver. Suerte. Ven acá. Voy a vender esto y esto. No. Lo tiré ¿verdad? Sí. Lo tiré. Bueno. Vamos a abrir. Estas cosas. Voy a vender estas. Porque ya tengo obviamente. Las extra. La máscara nos la quedaremos. Y. Creo que varias cosas se soltaron aquí. Ah. Sí. De hecho. Creo que ya conseguimos todas las armas. No. Nos falta el arco. Nos falta el arco. Cierto. ¿Cuál es el mejor de estos? Ok. A ver. A ver. Ya sé qué hacer. Ahí está. Ahí está. Oh. A nuestro. Ahí está. Perfect. Yo aquí intentando sacar todo el oro que pueda. Espérate. Aquí. Ahí está. Ah. Tengo 13 platino en la mano. Ok. Entonces tenemos para bastante. Ok. Olvídenlo. ¿Y dónde está? No la vendí. Ah. No está. Un segundo creí que la había vendido. No. Todo mi trabajo para nada. Ahí está. Perfecto. 18. Este según yo es el mejor de todos para invocadores. Este es el mejor. Tal vez no lo crean. Pero es el mejor. Porque como había dicho antes. Qué bien que nos salió este. Ah. No le afecta el retroceso a las invocaciones. Tampoco la velocidad de ataque. Ah. Tampoco nos importa que la mana nos cueste menos. Porque una vez que las invocamos no las perdemos. Lo único o el único factor que realmente importa es el de daño. Que por suerte lo conseguimos. Y por qué no. También obviamente. Agarrar nuestro látigo de la emperatriz. Ok. Ahora sí. Podemos probar. No. Dios. Ahí la están viendo. Cada vez que agregamos una espada. Si nos agrega otra espada. Son 5. 6. 7. 8. 8. Creo que sí. Es difícil ver. Creo que sí. Creo que sí son 8. Con la armadura de Tiki. Creo que tendríamos otra. Una extra. Pero nuestro daño es menor. Según yo. Porque esta nos da. 3 acá. Esta nos da 3. O 4 acá. Pero la bonificación de la armadura de Tiki. Según yo. Es que te da 2 más. Creo que sí. 4. 4. De hecho no. Es difícil ver cuántas tengo chicos. Ok. No. Creo que tiene la misma cantidad. Sí. Creo que es lo mismo. Ok. Podríamos tener 9. Si tomamos la poción de invocador. Que tal vez incluso la podríamos conseguir relativamente rápido. No. No tenemos como un pozo bueno de agua. En la selva. Bueno. Aquí hay muchos. Eso lo podemos hacer después. Pero a ver si podemos probarlo. Yo ya la he visto chicos obviamente. Pero se ve increíble. Ah. ¿Qué invocaciones tenemos? Creo que está la reina. Creo que tengo a la reina. Slime. A menos de que ya la haya acabado. Creo que sí. Creo que no tenemos ninguna invocación. ¿Por qué no? Ok. Sí. ¿Por qué no? Creo que sí tenemos una invocación. ¿Por qué no? Guardamos esto y esto. Que ya no quiero lo de la clase de mago. Aunque. Ahí. Ahí. Ah. En cuanto a armaduras. Me estoy llenando demasiado de muchas cosas. Ah. Pero podemos probarla. Obviamente. De hecho me voy a quitar las espadas. Va a tomarme las pociones. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Ahí está. Y sí. Sería justo acá. Vamos. A por el cultista. A ver qué tal nos va. Con la clase de invocador. Ah no. De hecho me falta. Me falta pociones. Porque aquí no tengo. Ah. No tengo. Las de. ¿Cómo se dice? Las de defensa. Para invocador son bastante importantes. Ahí está. Estas son las que necesito de defensa. Y podemos incluso usar la poción de fuerza vital. Para tener todavía más. Más. Ah. Más vida. Que va a ser bastante importante. Ahí está. Sí. Porque ahorita nada más estamos usando todas las de daño. Porque. Nos mata de un golpe. No necesitamos defensa. Que no solo estaría gastando pociones. Pero. Ya que tenemos. Ya que sí nos afecta el daño. Vamos. Oh Dios. Un látigo. Espérate. ¿Por qué? ¿Por qué no se concentra en ellos? Au. Qué daño nos hicieron ellos. Oh wow. Ahí ya la vieron un poquito. Voy a quitar mi. No. Mejor sí. Dejo un poquito mi mapa. Ahí está. Pero como se pueden dar cuenta. Uh. Ok. Está haciendo una buena cantidad. Esto es el modo maestro. Solo para que sepan. Ok. El cultista. Au. Esto. Esto. Tal vez me muera. Porque estos arqueros me bajaron casi toda mi vida. Me hicieron tomar mi poción de vida. Y yo ahorita simplemente estoy en el trance de la emperatriz de la luz. Ah. Casi nos da ahí. Pero ya casi lo matamos. Como se dan cuenta hace muy muy buen daño de hecho. Pero muy buen daño. Y su inteligencia artificial es muy buena. Y ya con eso empieza el evento solar. Como se pueden dar cuenta ahorita. Dios. Vean eso. Me encanta. Es de las mejores invocaciones en cuanto a la inteligencia artificial. Solo vean esa movilidad. Ok. Estos de abajo hay que matarlos. Pero sí. Así ya empezamos el evento solar. Podemos de hecho. Cargarnos de uno de los pilares. Les podría decir. Porque mucha gente sé que tiene complicaciones con los pilares. Y de una vez podríamos. Podemos usar esta armadura. De hecho. Cuando estoy en esos pilares. Lo que más me gusta es el invocador. Porque simplemente. Estos enemigos son muy interesantes. Ay. De hecho. Wow. Este hace este pilar tan sencillo. No se los voy a negar. Pero sí. Me gusta nada más evitar los ataques. Pero wow. Me encanta. Me encanta esta arma. La verdad. Me encanta cómo se ve. Tiene mucha velocidad. Tiene mucho daño. Creo que es la arma que más daño. De invocador tiene. No sé si es mejor que el dragón. Obviamente todos conocemos al dragón. El pilar del sol. Todo mundo odia. Estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo. Sin duda es de los más. Más molestos de todos. ¿Cómo andamos con esto? Creo que de navidad solo me falta el de santa. En el de calabaza ya tengo los dos. El árbol y el de calabaza. También tengo. También me falta el de Betsy. Cierto, ¿verdad? Este es de los aliens. Entonces asumo que este es de la nave de aliens. Pero mire. Tenemos otro. Otro. El cultista. Ya solo nos falta. Moon Lord. Ya solo nos falta el del Moon Lord. No nos soltó su mascota. A la suerte. Está bien. Sí. ¿Cómo andamos de invocador? De hecho quiero ver. Ya que sí vamos a ir un poquito de invocador. Sí me gustaría ver mi gear. Es casi el mismo. Podría cambiar este por este. Ah, no. De hecho, claro. Podría cambiar este por este. Porque este también ayuda a los minions. Entonces creo que cambiaré a ese. Ahí está. Pero ahora tengo demasiadas. Tengo demasiadas armas, chicos. Les juro que... Ok. Podemos deshacernos de nuestro báculo. Porque... Ay, Dios. Ah, ya no tengo espacio. Esto es muy feo. No tener espacio. De hecho, tal vez podríamos hacer aquí un... No. Va a ser un poquito atalado. Hacer el cambio aquí en nuestra casa. Ay. Ups. Quería básicamente mover esta pared. Uno a la izquierda. Para poder poner otro cofre justo acá. Podría hasta cierto punto deshacerme de esto. No. No. Sí me gusta la iluminación ahí. Pero como hay task force, Oliver. Bark. Ok. Tus bark. Ay, qué bien. Todavía no tenemos otra mascota, ¿verdad? Y cuenta como NPC completamente. O simplemente... O sea, él está viviendo... Ah, ok. Es como la mascota de alguien. Ok, ok, ok. Entonces, ¿con quién está viviendo? Con la chica... Pistera. ¿Tiene comentarios del perro? ¿O la hace como más feliz? Ah... No, no parece. No parece que la hace muy feliz. Ahí está. Bueno, chicos. Yo creo que acabaré el video por hoy. Porque de hecho me gustaría concentrarme completamente en el video de mañana en los pilares. Y en serio enseñarles cada uno de los pilares. Siento que sería más fácil si los hago todos en... En un video. Lo siento si este fue un poquito corto. Pero miren. Logramos bastantes cosas. Bastantes cosas muy importantes. Matamos a la Emperatriz de la Luz. Y matamos al Cultista. Por lo cual ya empieza la última fase de Terraria. Dios mío. Todavía no puedo. Todavía sigo procesando que logré matar a la Emperatriz de la Luz. Obviamente fue el segundo chance. Pero aún así. Yo lo acepto. No me preocupa. Porque sé que lo vamos a derrotar después. Con solo... Sin... Sin... Sin recibir ni un solo golpe de daño. Y si no me gustaría... Mi meta. De hecho para matar a la Emperatriz de la Luz. Me gustaría tener cosas solo... Post plantera. O sea... Sí. Cosas post plantera. Solo un golpe. Sin tener el equipo niña. Obviamente que... O que gracias a él nos logramos evadir un ataque. Y de hecho... No usar la vara de la discordia. Creo que esas son tres cosas que quiero cumplir. Para enfrentarme a la Emperatriz de la Luz. Yo creo que si logro hacer eso... La dominamos completamente. Pues voy a tener que yo creo... Hacer un espacio bastante grande... En algún lado. O sea... Yo creo que... De hecho hasta cierto punto romper toda esta arena de invasiones. Y en serio nada más dejar todo este espacio libre para la arena de la Emperatriz. Porque lo crean o no... Yo recomiendo como de aquí hasta acá literalmente. Yo creo que de mis dos estructuras va a ser ese el espacio en el que quiero moverme. Pero sí. Lo siento. Si fue un poquito más corto de lo normal. Espero les haya gustado el video de hoy. En serio. Muchas gracias. Gracias por ver el video de hoy. Si tienen cualquier pregunta. Este contra un pilar en específico. Como les dije. Puedo intentar responder todas esas preguntas en el episodio de mañana. Porque sí. Creo que va a ser más simple si simplemente explico cada uno de los pilares uno por uno. Tenemos un poquito más de tiempo. De esa manera el video puede ser un poco más largo. Y pueden estar todos los pilares en un video. En vez de que aquí haga como un par. Y mañana hagamos otro par. Prefiero nada más todo un video concentrándonos en los pilares. Les puedo mostrar las diferentes técnicas que me gusta usar contra cada uno de esos pilares. Porque sé que muchas personas se complican con todos los pilares. Y de tres pilares sé cómo derrotarlos. El único por si tienen algún consejo. El único que se me complica derrotar es el de Nebula. Todavía no he encontrado como una técnica sencilla. Incluso tal vez ahorita ya cambiaron un poquito cómo funcionan. Entonces veremos eso. A ver si todavía puedo seguir usando mis técnicas de antes. Ah, yo creo que sí. Según yo no cambiaron muchas cosas. Pero sí, el único que no sé cómo derrotar una técnica buena contra. Es el de Nebula. Es el que más se me complica de todos. Pero de ahí en fuera los otros tres se me hacen. Tengo una técnica. El solar obviamente se me hace muy difícil. Porque la técnica que usas como tal no es tan eficiente. Pero les juro que sí ayuda bastante. Pero ahora sí, eso lo dejamos por el episodio de mañana. En serio. Muchas gracias a todos por ver el video de hoy. Si les gustó, no olviden de darle like y de compartirlo con sus amigos. Ya que en serio, eso me ayuda muchísimo. Si son nuevos y son de sus primeras veces viendo uno de mis videos. No olviden de seguirme en mis redes sociales. De esa manera no se pierdan ninguno de mis videos futuros. Y ahora sí, sin nada más que decir. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!